Hola gente, yo hice un video sobre la edad oculta de Assassin's Creed que sale de la muñeca y uno puede utilizarla para funerar y hubo gente que me habló del modelo que básicamente sale, gira y uno lo utiliza con el agarre invertido para poder pelear ¿Qué pienso de esto? Bueno, a ver, obviamente como ya dije muchas veces el agarre invertido sirve para las peleas, es algo histórico se usó más de una vez, uno puede utilizarlo efectivamente es algo que se sabe que se usaba en la antigüedad y que sirvió bastante de hecho, cuando uno pelea con alguien que tiene armadura como regla te suena recomendar el agarre invertido porque el que es para funerar es el que más fuerte lo hace así que, definitivamente sirve ahora, lo que sí creo que podría resultar algo incómodo con esa arma es el hecho de que, cuando uno tiene un arma, básicamente esto como sale desde acá y gira, uno debe tener el arma aproximadamente algo así para poder utilizar la hoja sin embargo, cuando uno tiene un arma así, uno está acostumbrado si uno tiene un arma así, que esto esté recto, la hoja no va bien uno tiene que doblar un poco la muñeca contrario a los golpes, de hecho, cuando uno golpea tiene que estar bien recto pero cuando uno tiene un arma, para que el filo no quede desaliñado uno tiene que moverlo para poder apuñalar así que, eso es una desventaja que yo creía o sea, se puede arreglar, no es algo tan drástico pero, las personas que están entrenadas a pelear con cuchillos y dalas usando el arma invertido, naturalmente van a tener que doblar la muñeca y se va a sentir incómodo el tener que tenerlo así o sea, sería un poco raro, pero no es nada del otro mundo es cuestión de acostumbrarse, de hecho, se podría hacer en muy poco tiempo yo no creo que les tomaría más de un día a los tipos que tienen eso y se acostumbran después a como se acostumbran que después ahí lo tienen que doblar la muñeca para el otro lado no sería un gran problema y si serviría para pelear obviamente que sí a ver, otra cosa que yo veo que podría llegar a molestar un poco es el hecho de que voy a asumir que como hay algo metálico en este lugar a pesar de que supuestamente gira voy a asumir que la muñeca queda paralizada que uno no puede moverla mucho y de todas formas, creo que podría servir para una pelea a ver, si bien uno podría decir que tal vez si querés agarrar algo te serviría mover la muñeca podrías hacerlo tranquilamente podés enganchar algo solamente con la muñeca paralizada sin moverla de hecho yo considero que es mejor no mover la muñeca me gusta que esté firme pero, sí, a ver, eso sería algo que uno podría decir bueno, no podés hacer este movimiento no podés moverlo mucho pero la verdad que para las cosas que uno va a utilizar o sea, realistamente hablando realísticamente hablando para lo que uno lo va a usar es uno tiene esto con el agarre y vas a ponerte a pelear con alguien definitivamente esto sirve o sea, uno va a poder utilizarlo para pelear como lo haría como si fuese un puñal como dije, solamente tenés que acostumbrarte a doblar un poco esto y ahora, qué tal si fuese al revés bueno, ya al revés le haría más problemas realmente le haría más problemas porque si bien, a ver esta forma de pelear obviamente también es histórica también se usa esto la gente pelea utilizando el agarre normal primero, te olvidás olvídate de agarrarlo de esta manera no vas a poder utilizar el agarre de sable si es lo que te gusta vas a tener que agarrarlo como si fuera un martillo porque es la única oportunidad que te va a dejar y de nuevo, mover la muñeca mucha libertad no vas a tener también se aplica lo de antes tendrías que aprender a usarlo con la muñeca un poco doblada porque si no, la hoja en este caso, o sea, la hoja tendría que estar doblada para que pueda estar alineada y cortar pero te va a molestar mucho más que haya menos libertad en la muñeca por el artefacto que está acá ya que uno cuando apuñadas con esto tenés que doblar la muñeca necesitas más libertad de movimiento en cambio con esto te queda así quiere decir que estarías espuñalando básicamente de esta forma lo cual sí, se puede llegar a hacer pero es incomodísimo es realmente incómodo uno cuando apuñadas uno quiere poder doblar la muñeca es lo mejor en cambio con esto sería la verdad que no, no lo recomendaría esto sí que serviría si uno quiere cortar algo ahí sí lo podés usar de esta forma a pesar de que no puedas doblarlo podrías cortar bien de hecho, mucha gente te va a decir que es mejor tener la muñeca recta cuando uno está cortando así que se podría utilizar pero ya iría principalmente para cortar si no das vuelta y lo quieres usar de este lado porque para apuñalar sería muy incómodo debido a lo que te produciría la muñeca que te la mantendría rígida yo creo que la mejor forma es como la suele mostrar el agarre invertido eso sí sería para las peleas porque con esto básicamente todo lo que podés llegar a necesitar de un puñal lo vas a usar sí, no tenés tanta libertad de la muñeca pero si querés pulear realmente podés ganar tranquilamente una pelea haciendo los movimientos que te permitiría hacer esto así que sí definitivamente lo podés usar bien también como dije antes hay que tomar en cuenta el contexto este es un arma para bueno, no esto el arma de Assassin's Creed es un arma para asesinos así que tomando en cuenta encima eso una podría de hecho ni siquiera estamos hablando de un combate literalmente podría ser una persona que está desarmada o que está despremida y uno de otra forma lo ataca así que mucho más que hablar ahí y como dije en mi vida anterior si uno está usando una modalidad que simplemente sale eso sería realmente sorpresivo porque la gente no lo vería venir así que sí, me parece un muy buen adelanto en el arma definitivamente es un adelanto el hecho de que uno lo pueda utilizar con un agarre más parecido a lo que sería un agarre normal bueno, no es exactamente un agarre normal sería algo así pero de todas formas es un agarre excelente esto sirve para pelear mucho más que el simplemente que te salga de debajo de la muñeca y eso hace que no sea solo un arma para asesinatos sino que tiene sentido que uno lo pueda usar para pelear porque esta es una forma de pelear que es histórica la gente no, como dije antes la gente lo sabe esto existe en las artes marciales así que sí para pelear muchísimo mejor muchísimo mejor la modificación que le hicieron a la hoja creo que supone que es en el siglo XVIII o XIX que la modificaron para poder utilizarla de esta manera definitivamente mucho mejor que el que simplemente te salga la muñeca y sí es preferible utilizar el agarre el agarre invertido porque con el agarre convencional como dije tendría varios problemas apuñalando solamente podrías cortar y especialmente tomando en cuenta la época que la gente muchas veces usaba protección corporal realmente no te lo recomiendo lo mejor pero que sabemos que es histórico que la gente utilizaba apuñales para pelear con gente que tenía armadura y apuñalarlos así que esa sería la forma en que ellos combatirían en la forma histórica de hecho definitivamente sería muy útil en fin gente espero que hayan disfrutado este video espero que les haya resultado informativo y diganme ustedes que piensan del arma de Assassin's Creed y que otras armas de videojuegos quieren que hable en el futuro porque la verdad que a ustedes me gustan mucho chao